En el video de hoy veremos los 10 misterios más perturbadores de GTA V. Como sabrán desde siempre la saga GTA contó con misterios, pero sin duda alguna su última entrega cuenta con una cantidad mucho más grande y también más aterradora de misterios, que a pesar de ser descubiertos hace mucho tiempo, siguen despertando la curiosidad de los jugadores. Antes de ir a ver eso, no se olviden de suscribirse. Ahora sí, empecemos. El primero que veremos es uno de los más conocidos, que es la chica fantasma que encontramos en la montaña, pero lo que pocos saben es el trasfondo, ya que se ha comprobado que es el fantasma de Jolene Crenley Evans, la esposa de Joe Crenley, un político del cual podremos ver sus publicidades, que son un tanto perturbadoras. Este mismo en la década de los 70s, era una aspirante a doble de riesgo en Los Santos, pero su esposa Jolene se opuso a que se mueran a Los Santos, entonces mientras caminaban juntos por el Monte Gordo, este la empujó por un acantilado, muriendo por la gran caída. Shock fue detenido, pero fue puesto en libertad de inmediato, sin cargos porque no había pruebas suficientes para demostrar que asesinó a su esposa. Si vamos entre las 11 y las 12, podremos ver en fantasma y abajo de este el nombre Shock. La historia está basada en un caso real, donde las personas van a acampar cerca de esta montaña, donde supuestamente se puede encontrar el fantasma de una mujer, también escuchándose sonidos perturbadores, algo que también sucede en GTA V, con un campamento al pie de la montaña, donde si prestamos atención, escucharemos susurros y gritos de la mujer. Mucha gente cree que es el fantasma de Eleonora Johnson, pero no es así, y ahora veremos este misterio que sin duda alguna es el más perturbador. Todo comienza si buscamos un sitio web en internet, donde se nos habla del asesinato de Eleonora Johnson, diciendo que su cadáver fue encontrado, pero nunca al asesino. En otra parte se nos habla de que ella quería ser actriz, pero que nunca lo había podido lograr, hasta que consiguió un papel muy importante, pero poco después apareció muerta. Hasta que es algo medianamente aterrador, pero el problema llega cuando vamos a donde dice lo que sabemos. Ahora sí se viene el horror, teniendo fotos de cómo fue encontrada Eleonora, la cual fue decapitada, le faltaban partes de la cara, las manos y los pies fueron puestos en lugares contrarios, el mulo fue cortado y puesto al costado del cuerpo, con la palabra jamón, y finalmente la espalda tenía una estrella hecha con quemaduras. Toda esta escena fue descubierta por la policía, pero no termina acá, porque el asesino acosó a la familia de la víctima durante muchos años, mandándole partes de la chica. Durante mucho tiempo el principal sospechoso fue Peter Dreyfuss, el cual le dio el papel a Eleonora y tenía una obsesión con lo macabro. Acá es donde el jugador mediante Franklin tendrá que resolver el caso, reconectándolo a 50 pedazos de una carta rota, descubriendo que es una confesión de Peter, así que Franklin decide confrontar al asesino, diciéndole que ya sabe toda la verdad, y él le responde que le puede dar mucho dinero a cambio de su silencio. Acá donde este director de cine saldrá corriendo, pero Franklin saldrá atrás de él matándolo y vengando a Eleonora. Lo más increíble es que este misterio se basa en el caso real de Elizabeth Short, que es muy similar con una actriz que fue encontrada a muerte y totalmente mutilada, aunque en esta ocasión jamás se pudo encontrar a su asesino. Sin duda alguna el misterio de Eleonora Johnson es el más perturbador de GTA V. Un lugar muy extraño de GTA V es el motel abandonado de Sandy Shore, que podremos ver que está totalmente destruido, y si decidimos investigarlo, podremos encontrar una banda de payasos estacionada cerca de este, también escuchando muchos ruidos extraños, pero eso tiene una explicación, que son los jabalíes que rondan el lugar, pero lo que sí no tiene explicación, es que podremos encontrar un payaso con un machete, mirando fijamente a la pared, que nos intentará matar. El culto al turista es un grupo religioso muy extraño, el cual está compuesto por hombres mayores, los cuales desprecian a todas las generaciones posteriores a la suya, acusándolos de que causaron todos los males del mundo. Estos le pedirán a Trevor que le lleven almas perdidas, para poder sacrificarlas. Este lo podrá hacer llevando a personas que se encuentren en eventos aleatorios. Dentro de su pueblo fortificado, se pueden encontrar mensajes y símbolos muy extraños, por lo cual muchos lo relacionan con el misterio del monte Chiliad. Lo que sorprende aún más es que estos se basan en una historia real, que es el caso de Heaven's Gate, o sea las Puertas del Cielo, que también era un culto donde las personas renunciaban a todo tipo de tecnología, o cosas, incluido la ropa, siendo hasta ciertos puntos violentos, teniendo varios mitos sobre que cometían actos similares a los de GTA V. Al final este grupo se quitó la vida en masa, en la ciudad de San Diego, California, con un total de 39 miembros muertos. Si andamos por las montañas, nos podremos encontrar a una mujer que nos pide que la llevemos hasta su casa. Esta nos empezará a contar sus cosas, y acá es donde empieza lo perturbador, porque a medida que avanza la conversación es cada vez más rara, empezando por la pregunta de cómo no ha llamado a nadie, a lo que responde a que no tiene a alguien desde que su madre murió, la cual era dura con ella pero la quería, llevando su pelo en la mochila. Ahora se ponen aún más raras las cosas, diciendo que el jardinero que la visitaba murió cayéndose por el acantilado, después de acusarla de que había asesinado a su madre. También menciona que está intentando menear a todos los pájaros, pero que estos igual siguen cantando, aparte menciona que tiene un plan para hacerse rica, y tener a todos los hombres que quiera. Acá es donde el personaje se da cuenta que la salud mental de la mujer no es muy buena, algo a lo cual Úrsula ignora, mencionando que su idea para hacerse rica, es hacer zapatos en forma de pie, algo a lo cual los protagonistas dicen que ya existe, a lo que responde que el jardinero también era un tonto y se puso malo, insinuando que quizás nos quiere matar. Algo que los protagonistas responden preguntando si está bien, a lo que responde muy enojada que está bien, también diciendo que un tipo la semana pasada la recogió, y después se afecció solo, diciendo básicamente que lo mató. Esto no queda acá porque continúa hablando, diciendo si íbamos a hacer algo para detenerla, como golpearla, vestirla de chico, o encerrarla en el sótano maltratándola, como lo que hacía su madre con ella. Después esto continúa hablando, pareciendo aún más loca, incluso insinuando que quizás asesinó a toda una camada de perritos. Esto se pone cada vez peor, y es que una vez llegamos hasta su casa en el faro, cerca de esta podremos encontrar una tumba, con una cruz improvisada, que sería de la madre de Úrsula, la cual como pudimos ver la mató, enterrándola en lo alto de una montaña. Mientras realizaba esto, sacó la idea de los zapatos en forma de pie, porque tuvo que subir la montaña arrastrando el cuerpo de su madre. Esto hasta que el jardinero sospechó que ella fue quien la asesinó, así que decidió asesinarlo a él, y a unas cuantas personas más, como se nos da a entender en la conversación del auto. Por el mapa hay muchas cosas interesantes, pero dos de las que más llaman la atención, son una mujer que podremos encontrar en el fondo del mar, al parecer asesinada al modo de las antiguas mafias, otro cada vez lo podremos encontrar una vieja mina abandonada, la cual deberemos explotar la entrada para poder explorarla, hasta que encontraremos un cuerpo con una ropa de los cuarentas, junto con una cinta de película que dice Richard Majestic. A este personaje lo agregaremos al celular, con el nombre de Isaac. Si bien parecen dos cuerpos sin conexión, el de la mujer en el fondo del mar y este, no es así ya que si investigamos por los santos, podremos encontrar varios mensajes que develan el misterio, el primero es este al cual dice el viejo Fred actúa bien, pero no es lo que parece. Si bien parece un mensaje aleatorio, hay varios mensajes en otros lugares, como en el observatorio, donde en la parte de atrás encontramos otro mensaje que dice David Richard lo sabe. Este es un personaje que aparece durante el juego, que es dueño de Richard Majestic. Ya se empieza a notar que algo pasó. En otro edificio por el centro de la ciudad, podremos encontrar el mensaje Fred hace dibujos para niños, cosa graciosa considerando lo que hizo. Esto va a entender que Fred Quincy, que es la pareja de Walt Disney dentro de GTA V, hizo algo malo. Esto se confirma con el último mensaje que encontramos en el teatro chino, donde se nos revela qué pasó. No es un misterio, ellos lo ahogaron por lo que sabía. Se puede deducir que había una tercera persona que sabía el secreto y le iba a contar, así que decidieron matarla, ahogándola en algún lugar. Si relacionamos esto con lo que vimos antes, podremos entender que esa mujer que fue ahogada, se trata del caer que está en el fondo del mar que también murió ahogada. Esto no es lo único porque si nos colamos en el despacho de David Richard, encontraremos una carta que fue escrita por Fred Quincy para David, en la cual se menciona que Isaac era un hombre que trabajaba para Fred, pero interpretaba mal su papel. Y antes de despedirlo, descubrió que trabajaba para una compañía rival y que interpretaba mal su papel a propósito. Esto fue una traición terrible para él, así que decidió acabar con la vida de este. Este Isaac que se habla en la carta sería el que encontramos en la mina abandonada, que al parecer lleva ahí mucho tiempo descomponiéndose, y al parecer cuando este fue asesinado, estaba robando una película al estudio para pasársela a la competencia. Aparte de todo esto, cuando vemos el cadáver e intentamos irnos, escucharemos pasos atrás nuestro, pero al darnos vuelta no veremos a nadie, siendo muy perturbador. Un misterio que no es totalmente perturbador, pero que es increíblemente llamativo y extraño, es el hombre cuántico. Para poder entender primero que conocer, que existe una red social llamada Social Club, donde las personas pueden subir fotos sacadas dentro del juego, para que los demás usuarios puedan ver e interactuar. Hasta acá todo normal, pero lo raro llega cuando un usuario llamado el hombre cuántico, publicó tres imágenes muy llamativas, donde se podía ver el mapa de los santos, pero en una parte específica, y superpuesto con el dibujo del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Ahora muchos verán que es una imagen editada y publicada, pero el problema es que fue publicada en 2013, cuando era totalmente imposible, por lo cual sí o sí tiene que pertenecer a un momento que realmente sucedió dentro del juego. Además de lo que mencioné en la imagen, se ve que está puesta en una televisión, que está en una habitación con manchas de sangre. Recién varios años después se logró encontrar el lugar, donde está tomada la foto, pero ese es el único avance en la resolución del misterio, ya que todavía no se ha encontrado la explicación de cómo el hombre cuántico pudo publicar esta imagen, o cómo se puede acceder a ella dentro del juego, ni tampoco cuál es su significado. Todo esto ha llevado a que muchos consideren que el usuario responsable de publicar las imágenes es un empleado de Rockstar, que gracias a tener permisos especiales, pudo modificar el juego y tomar la foto, pero eso no fue confirmado ni por Rockstar u otra persona. Incluso el único que podría dar pistas que es el hombre cuántico, no ha dicho nada desde la publicación de las fotos. Es muy extraño y perturbador, porque es imposible que esto sea un mod o edición de la imagen, porque en 2013 no existían mods, ni tampoco Social Club dejaba subir fotos que no sean tomadas dentro del juego. Una misión que parece una más del montón, pero que si la pensamos, puede ser algo muy aterrador, es la siguiente. Todo comienza cuando Trevor vuelve a su caravana, encontrándose por sorpresa a su madre, la cual estaba en prisión, algo que incluso él pensaba. La señora Phillip dirá que es un mal hijo por haber abandonado a su madre. En este momento Trevor romperá en llanto, arrodillándose y abrazándola, pidiendo perdón. La madre lo golpeará, tirándolo al piso, y pidiendo que le llevemos un camión lleno de ledulamol, una medicina para aliviar su dolor. Después de esto saldremos del remolque, y no podremos volver a entrar, pero si visitamos el lugar, esta nos insultará, diciendo que vayamos a conseguir lo que nos pidió. Cuando por fin consigamos el ledulamol, Trevor entrará corriendo contento, ya que hará algo bueno por su madre, aunque esto no durará mucho, porque no la encontraremos por ningún lado, y acá es donde Trevor angustiado, se tirará al suelo, y empezará a llorar, pensando que ha vuelto a perder a su madre. Esto da a entender que todo fue una alucinación, y que su madre lo abandonó hace mucho tiempo, o ya se encuentra muerta, algo que tendría sentido, ya que durante todo el juego, se menciona que esta lo trataba mal y lo abandonó. Trevor por alguna razón se siente culpable de esta situación. Este misterio parece simple, pero es mucho más turbio de lo que se ve a simple vista. Estos fueron los misterios más perturbadores, aterradores, extraños y demás de GTA V, que muestran como la última entrega mejoró mucho en el aspecto de misterios, hasta el punto que las investigaciones quedan a cargo de los jugadores, y el realismo que logran es increíble, dando mucho terror. Por acá les dejo un video mío, sobre 30 detalles increíbles de GTA V. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles, así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!